Metodology to Calibrate Boardless MQ Series Sensors Metodología para calibración de sensores sin PCB de la serie MQ por Marcos Eliezer Pineda Mendoza y Carlos Armando Hernández Nava ¿Qué son los sensores de gas? Los sensores de gas de la familia MQ son un tipo de dispositivos que han sido diseñados para detectar la presencia de distintos componentes químicos que se encuentran en el aire Estos sensores funcionan gracias a un sensor electroquímico que varía su resistencia cuando entra en contacto con las sustancias Para saber si un sensor está funcionando correctamente, este suele elevar su temperatura El sensor que se ocupa en este proyecto es el modelo MQ2 El cual se encarga de detectar gases como metano, butano, gas LP, humo, hidrógeno y propano Este sensor es conocido porque tiene una alta sensibilidad y con un tiempo de respuesta rápido Detecta la presencia de humo y presencia de gas de entre 300 a 10.000 ppm partes por millón Requiere una conexión de 5 voltios Con esto lo mantiene lo suficientemente caliente para su correcta función Objetivos Los objetivos del proyecto son que a través de sensores de la línea MK2 medir la concentración del gas Ya que los sensores que se venden en el mercado, los cuales ya vienen con placa Solamente nos indican si existe o no la presencia del gas En este proyecto haremos una metodología de calibración para que nos indique la cantidad de gas que se encuentra en el aire Para este proyecto ocuparemos Ocuparemos Arduino Uno, que fungirá como el microcontrolador Sensores de gas sin placa MQ2 En su defecto, si no se encuentran los sensores sin placa, conseguir con placa y desoldarlos Jumper, resistencias de 10 kOhms Protoboard, fuente de poder de 5 voltios Soldadura, cautín y un desoldador Diagrama En la siguiente imagen se puede apreciar el diagrama que se siguió para poder implementar el circuito Fotografías Se anexan distintas fotografías durante la construcción del proyecto Calibración En los siguientes videos se muestran las pruebas realizadas durante este proyecto En la cual se calibraron más de 30 sensores No se anexan los 30 videos puesto que son demasiados Pero se anexan algunos videos de referencia en las cuales se calibraron los sensores MQ2 Para su correcta función Hola doctor, hola Carlos Solamente haciendo pruebas de los sensores Aquí observamos que está en ceros Yo no lo voy a hacer con una estufa Lo voy a hacer con un soplete Lo soltamos tantito Y esperamos a que el sensor Lo olfateo No lo olfateo Sino que se sienta que hay gas Y ya observamos que ya dio que si hay gas Smoke Y observamos que empieza a arrojar los valores Ahora otra prueba Lo que voy a hacer es que le voy a soplar Porque nosotros también sacamos monóxido Entonces le vamos a soplar Y observamos que pues es muy poquito Lo que voy a hacer es que le voy a hacer Lo que haremos prácticamente será Poner en práctica todo lo que hemos hecho Como podremos ver Aquí está el circuito Está nuestro arduino Todo listo para trabajar Ahí está el adaptador a corriente Está ya, ya está conectado Lo que vamos a hacer Prácticamente es comenzar con todo Hacemos un poco de zoom Listo Conectamos nuestro arduino En la computadora Ahí ya lo reconoció Procedemos Conectamos Conectar nuestro Circuito de la proto Procedemos a subir el código Ya está acá el código Lo subimos Como podemos ver Lo está subiendo Y ahí ya lo subió De ahí procedemos A abrir nuestro monitor de serie Y esperamos a que se calibre Y esperamos a que se calibre Ahí observamos que se está calibrando el sensor Esperamos 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 Y esperamos hasta que se calibre bien Esto puede variar Algunos segundos Dependiendo Como vemos Ya nos está arrojando valores De cero Ahora Lo que haremos Será a nuestro circuito Que está aquí Lo que haremos Este yo en mi caso Usaré Un gas LP Ya que Pues no lo quiere hacer En la estufa ¿Verdad? Y soltamos tantito Cerramos la válvula Y comenzamos a ver Que nos empieza a arrojar Aquí tenemos problemas con el gas Ya se apagó el gas Y empezamos a ver Los valores Lo que haremos Lo que haremos Será echar gas Ahí hemos arrojado Algo de gas Y vemos Los resultados Que nos arroja Nuestra consola Ahí podemos observar Un poquito más Un poquito más Ahí podemos ver Que nos va arrojando Los valores De concentración De gas Por parte de mí En este caso Como echamos poquito Muy rápido Desaparece Deiosa Cantor De 1991 rhinocci procedural De struggle 5 6 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!